No te amo Te amo como el ave ama sus alas Como la flor a su color en la mañana Como el cielo azul luna helada No te amo Te amo con toda esa fuerza llena El sentimiento que en mi corazón se encierra Con latidos que se aceleran Te amo así porque para que hay que brindar Fíjese al viento que es el amor A ver levanten la mano a todos los enamorados que están aquí hoy A ver si es verdad Y esa muchachita que tiene tu banda tan linda Esos granos preciosos que no te enamoran Que no te amo Te amo con toda esa fuerza llena Del sentimiento que en mi corazón se encierra Con latidos que se aceleran Te amo así porque para que hay que brindar Y ese alimento que es el amor 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 Por ti Gracias Gracias Especialmente Virida, la jefa de los promotores culturales aquí en el municipio. Gracias.